En saludo a las fiestas patrias, juventud sandinista, deportistas, estudiantes y universitario rindieron homenaje a los héroes de la batalla de San Jacinto. Más de 300 jóvenes visitamos la hacienda San Jacinto, jóvenes de orgullo patrio, hoy tenemos la participación de estudiantes, de artistas, de deportistas, la juventud nicaragüense comprometida con nuestro proyecto de nación, la juventud nicaragüense que hoy en día es protagonista. Hoy defendemos las victorias cotidianas de nuestro pueblo, hoy defendemos los estudiantes, las victorias educativas de nuestro pueblo, muy importante la participación de los jóvenes reconociendo que somos los principales protagonistas de este gran proyecto. En celebración a esta gesta heroica se depositaron flores y se entregó reconocimiento a nuestros jóvenes deportistas destacados en diferentes disciplinas. Juventud Sandinista, 19 de julio, portamos con mucho orgullo nuestro huipil, acompañamos a este sitio histórico a través de deportistas, orgullo de mi país, jóvenes dirigentes nacionales, también distritales, municipales. Para nosotros como Juventud Sandinista, 19 de julio, es un orgullo poder visitar este sitio histórico, donde homenajeamos esa honra y gloria de cada uno de nuestros héroes y mártires que siguen luchando por la prosperidad, por el camino al andar, donde hoy nuestra juventud nicaragüense sigue ese gran legado. Y hoy con mucho orgullo seguimos diciendo presente a través de ese legado histórico. La juventud reafirmó su compromiso de seguir con el legado de nuestros héroes que abonaron con su sangre para gozar de una Nicaragua que vive en paz y amor. Alicia Ortiz, lo que se vive.